La Procuradora Miriam Germán Brito decidió inhibirse de la entrevista que les realizó el Consejo Nacional de la Magistratura a Mauri Amilcar Reyes Torres, quien compite junto a otros 113 juristas por cinco vacantes del Tribunal Constitucional. La Procuradora dirigió una carta al Presidente Luis Abinader y a los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en la que les comunicó su decisión y les pidió su venía para retirarse de la evaluación de dicho postulante. Esta decisión se fundamenta en el principio de imparcialidad y ética profesional, dado que uno de los postulantes, Amaury Amilcar Reyes Torres, tiene un vínculo familiar directo con ella, tras esta indicar que es su yerno. La magistrada argumentó que su participación en el proceso podría generar un conflicto de intereses y afectar la imparcialidad y transparencia requeridas. La campaña electoral para las elecciones municipales de 2024 fue declarada oficialmente abierta por el Pleno de la Junta Central Electoral. La Junta Central emitió la proclama de las elecciones ordinarias generales de los niveles de alcaldías y regidurías municipales, direcciones y vocalías de distritos municipales del 18 de febrero de 2024. La proclama establece que el tercer domingo del mes de febrero de 2024 se celebrarán las elecciones municipales y que en todo el territorio nacional, a través de las asambleas electorales, se elegirán al alcalde, vicealcalde del Distrito Nacional, los alcaldes, vicealcaldes, regidores y suplentes de los ayuntamientos de los 157 municipios del país. El juez del Juzgado de Paz del municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, dictó tres mesas de prisión preventiva en contra de Camilo Confesor Terrero, quien está acusado de manejar de manera temeraria e impactar a un autobús con pasajeros acabando con la vida de al menos 13 personas. Confesor Terrero deberá cumplir la medida en el Centro Correccional Cucuma de la Romana, debido a que consideran que es una cárcel de máxima seguridad. La medida fue tomada ante el peligro de fuga que representa el imputado y ante la cantidad de víctimas de este hecho. Y con 32.978 libras, República Dominicana realizó el sancocho más grande del mundo. Sin embargo, se quedó a menos de 4.000 libras para lograr la certificación. De Guinness World Records que estableció en 35.362 libras. No lo logramos, pero batimos muchos récords. Así lo ha hecho saber el chef Amilcar Gonel, quien es el cofundador de Gonel Enterprise, a través del Instagram de Flower Fusion Fest, al darnos resultados concernientes a la hazaña culinaria celebrada en el Parque del Este. Fue en el marco del Flower Fusion Fest con el ambicioso objetivo de establecer el récord Guinness del sancocho más grande del mundo. Y finalmente, la Junta Central Electoral informó que los presos preventivos serán permitidos de ejercer su derecho al voto solo en las elecciones presidenciales del tercer domingo de mayo del próximo año. La información se hizo oficial mediante el reglamento para la implementación del voto en recintos penitenciarios, en donde el órgano electoral dispuso que se utilicen como recintos de votación. Aquellos centros que pertenezcan al nuevo modelo penitenciario y las cárceles públicas de Nagua, Azua y Salcedo, donde se inició un plan piloto de captura de datos biométricos como parte de los trabajos de implementación de estas disposiciones. El órgano electoral se conformará a un padrón electoral penitenciario que estará compuesto por todos aquellos privados de libertad en condiciones preventivas que posee a su correspondiente cédula de identidad y electoral y que hayan sido empadronados.